Mirá, la semana pasada estuvimos conversando sobre trigo, mercado de trigo, exportaciones y demás y nos quedó una patita ahí colgando que tiene que ver con el agregado de valor. Así que vamos a describir un poco más en profundidad cómo viene el mercado de trigo local en Argentina, cómo viene el agregado de valor del trigo en Argentina y qué es lo que nos estaría faltando para mejorar esto. Así que vamos a pasar a la primer plaquita para ir describiendo un poco esta situación. Vamos a decir, en Argentina se exportan más o menos los últimos tres años, las últimas tres campañas se exportaron en torno a 12 millones de toneladas de trigo como grano y se industrializaron en torno a 6 millones, 5,5, 6,4, o sea más o menos 6 millones de toneladas es lo industrializado en el país, o sea que pasa a ser harina y luego el resto de los derivados del producto del trigo. En stock nos podríamos decir que nos están quedando unos 0,5 o sea 500 mil toneladas que en realidad no quedan porque la exportación generalmente compra de más y luego se hace esto que ocurrió este año que es la exportación suple a la industria local cuando la industria local se queda sin trigo. Estamos viendo ahí entonces la relación que hay en cuanto a lo que se va del país como grano y lo que queda para ser industrializado en los molinos. Pasemos a la siguiente plaquita y ahí vamos a ver qué significa esto en términos de divisas. decimos que tenemos 12 millones de toneladas exportadas como grano. Si vemos harina de trigo, cuánto se exporta de harina de trigo en los últimos años se han estado exportando entre 600 y 700 mil toneladas, o sea menos de un millón de toneladas de harina de trigo. Principalmente los países de destino son Brasil y Bolivia, o sea que países muy cercanos y Chile viene creciendo, pero bueno, tenemos un límite ahí para crecer en la exportación de trigo que tiene que ver con el trigo destinado a la industria, que ustedes lo vieron en la plaquita anterior. ¿Qué significa en términos de divisas que ingresan al país? En grano entran 2.400 millones de dólares por exportación de trigo como grano y entran 200 millones de dólares por exportación de harina de trigo. En realidad, proporcionalmente, entra más cantidad de dólares por exportación de harina que trigo, proporcionalmente, por tonelada. Vamos a la siguiente plaquita para verlo bien clarito y tiene que ver con el precio. 200 dólares el trigo exportado como grano, 320 dólares la harina de trigo exportada, ¿sí? O sea que tenemos una diferencia de más de 100 dólares entre un producto y el otro, sin embargo es mucho mayor la cantidad que se va como grano, ¿no es cierto? Así que vamos a la última plaquita, que es un poco la conclusión de todo esto que estamos viendo y es, del trigo se produce el pan. Ahora, la industrialización, el agregado de valor, produce trabajo. Tanto pan como trabajo sabemos que son dos cosas muy importantes y fundamentales para el desarrollo de un país y nosotros tenemos las dos. Tenemos la materia prima y tenemos la posibilidad de industrializar. Definitivamente hace falta poner de acuerdo políticas públicas de mediano plazo y coordinar los esfuerzos entre la industria, la cuestión impositiva y demás para que pueda crecer el volumen de trigo industrializado, o sea que no sea una relación de 6 millones a 12, dos exportadas, seis que se quedan en el país para ser industrializadas. Que se dé vuelta un poco esa relación y podamos aumentar la industrialización porque eso va a hacer que también aumente la capacidad de trabajo del país, ¿no es cierto? Y entonces, en vez de exportar granos, exportemos algo con valor agregado. Ustedes vieron, el valor agregado se ve en el precio. 200 dólares la tonelada de trigo, 320 dólares la tonelada de harina. Ahí ya estamos viendo cómo se agrega valor. Entonces, bueno, tiene que ver con esto, la reflexión y decir, ¿cómo venimos este año? Venimos muy bien con las ventas de grano de trigo y harina de trigo se está demandando, de hecho me han hecho consultas por esto, demandan harina de trigo principalmente para Chile que está creciendo año a año en la importación de harina de trigo argentino. Así que, bueno, potencial de crecimiento hay. Falta que se coordinen los esfuerzos para poder ir avanzando y aumentando ese volumen exportado con valor agregado. Y para terminar, la invitación. Los invitamos a un taller de mercado de granos que se va a hacer el día de mañana, martes 14 de julio, si mal no esté con la fecha. Bueno, vamos a tener ahí un poco más de tiempo para conversar sobre perspectivas del mercado internacional y local, la competitividad exportadora de Argentina, cómo planificar la comercialización 2021 y un bonus strike, como digo, un bono extra de valor agregado en donde vamos a profundizar sobre trigo, maíz y soja en este aspecto. Así que los esperamos a todos mañana. Este es un taller que se da en forma virtual. El link para el taller está disponible, pueden pedirlo a los contactos del Canal 4, a los contactos de INTA. Y bueno, entonces mañana conectarse de 9 a 11 de la mañana. Tienen que registrarse antes para que podamos admitirlo a la sala Zoom. Así que bueno, mañana el taller de mercados y el lunes que viene nos vemos con más información.